Fuequita antarijeña y se va la primerita Hija, vámonos Adentro Verde es el romero, verde es el romero cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Otra vez Verde es el romero, verde es el romero cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Muchas veces dije, el vivir ausente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente ¡Vámonos! Se lo ha robado, se lo ha llevado, pues que me lo tenga ¡Vámonos con la segundita! ¡Adentro! Verde es el romero, verde es el romero Cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor Cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor Cuando permanece ¡Otra vez! Verde es el romero, verde es el romero Cuando no florece Lindo es el amor, lindo es el amor Cuando permanece Lindo es el amor, lindo es el amor cuando permanece Muchas veces dije, el vivir ausente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente ¡Vámonos! Ay, la, 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 la Ojos que no ven, ojos que no ven, corazón no siente